El señor huerga que está acá, lo va a decir si ha sido operado. A ver si hay invasión también eh. El señor huerga que está acá, lo va a decir si ha sido operado. El señor huerga que está acá, lo va a decir si ha sido operado. El señor huerga que está acá, lo va a decir si ha sido operado. El señor huerga que está acá.